Esta mañana, en conferencia de prensa el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, informó sobre el saldo actualizado de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. Informó que hay un total de 115 fallecidos por la explosión en Tlahuelilpan e indicó que hay 32 pacientes quienes permanecen hospitalizados, los cuales tienen un pronóstico mejor. Jorge Alcocer comentó, van 115 fallecidos, 32 hospitalizados por la explosión, su ubicación la mayor parte en Ciudad de México con 22-4 en Estado de México, 3 en Hidalgo y 3 en Galveston. Informó que visitó a 8 pacientes donde constató que algunos siguen en estado grave, pero están conscientes de su situación. Agregó, es inició la labor de mediano plazo de injertos, los familiares están conscientes de esto, dan agradecimiento al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la atención y apoyo en medicinas, evaluamos que no les falte nada en cuestión de medicamentos. Por su parte, las autoridades siguen investigando lo que ocurrió en la que es la mayor tragedia por robo de combustible en la historia de México. Con la investigación buscan esclarecer qué causó la explosión de Tlahuelilpan y otras tres incógnitas que quedan sobre la mayor tragedia por robo de combustible. El fiscal general de la República, Alejandro GRT Z. Manero, dijo que en el ducto había gasolina de alto octanaje y eso genera gases Lettiles. Muchas de las personas usaban ropa de contenido sintético, que también tiene la posibilidad de generar reacciones eléctricas. Ese es un principio de investigación, comentó. Con información de BBC Noticias y arroba gobierno de México foto y saque SQI VLC UART O SCUR O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer. Comentarios Powered by Facebook Comer